¿Qué ventajas tienen las administraciones públicas con el software libre? Pues básicamente las mismas. Independencia del proveedor, ahorro de costes, mayor seguridad y calidad y algo más. Si la administración pública utiliza software libre, hay una diferencia. Lo utilizó, por ejemplo, Valencia. Valencia decidió, en vez de utilizar un sistema GIS por una empresa americana, y uno muy famoso, decidió invertir el mismo presupuesto que tenía en desarrollar un software de sistema geográfico propio. Y lo hizo con empresas locales. Entonces creó GVSIG y creó una comunidad de empresas alrededor de ese producto. Hoy en día es el líder en GIS en Open Source, en software libre. Y hay, creo que son 23 empresas en Valencia, viviendo de esta iniciativa de la empresa pública. No solo esto, esto se ha replicado, por ejemplo, en Asturias. Asturias, cuando decidió hacer su software para administración electrónica, tenía dos opciones. O contratar una empresa externa, probablemente una consultora internacional con sede en Madrid, puestos de trabajo en Madrid o en Barcelona. O, y apostó por la segunda opción. Traerse una consultora de Madrid o de fuera para que hiciera el software de administración electrónica, pero que lo hiciera con software libre. Que lo hiciera con una licencia libre y que realizara una transferencia de conocimiento a sus empresas locales. Porque lo que le preocupaba al principal era, evidentemente, el coste de implantación, pero también el coste de mantenimiento. Y no es lo mismo tener el mantenimiento en Madrid o en Londres, que tener el mantenimiento en Oviedo, en Gijón o en Avilés. Transfirieron conocimiento, formaron a sus empresas locales, y hoy en día 63 empresas forman un clúster que presta servicios de administración electrónica al Principado de Asturias. Lo que conseguimos con software libre es desarrollar nuestro sector TIC local. Es conseguir que nuestras empresas sean más competitivas, que generemos puestos de trabajo y negocio en las empresas que tenemos más cerca. No solo eso, un comentario que me hizo a mí una vez uno de mis clientes entonces, el director de informática de una entidad bancaria, explicaba por qué contrataba con empresas locales. Yo entonces trabajaba en Extremadura. Y mira, yo contrato empresas pacenses, porque cuando cojo el teléfono, venís tumbando. Es cierto, si la empresa que le daba servicio hubiera sido una empresa en Barcelona, gran empresa, sea cualquiera, o en Madrid, el director de informática de una caja, bueno, pues es un cliente, pero tampoco es el cliente brutal. Para una empresa tecnológica, en Badajoz, en Palma, en cualquier ciudad más pequeña, una caja es un pedazo de cliente. Y si quiere que estés ahí a las 12 y 4 minutos, tú estás a las 12, esperas los 4 minutos, y a las 12 y 4 estás clavado. Y te pide lo que te pida, lo vas a hacer. Lo mismo para la administración pública. Las empresas locales responden más rápido, responden con más flexibilidad, y responden mejor. Normalmente. También las habrá muy malas. Las empresas locales responden más rápido,